El dientes de sable fue un pariente lejano de los felinos que habitó seguramente entre hace 9.000 y 33 millones de años. Habitaba en América y Sudamérica, llegó a medir hasta 2.5 metros de largo y pesar hasta 280 kilogramos, era carnívoro y se alimentaba de mamuts u otros animales. Sobre su extinción la causa más probable fue la poca capacidad de gestar crías por lo que poco a poco se fueron extinguiendo, sus increíbles colmillos llegaban a medir 17 centímetros de largo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.